Vamos a hablar ya en las noticias de lo que pasa en la calle de la incautación de marihuana en vías del departamento. Y es que más de 400 kilos de marihuana fueron incautados en la vía rural. Esto que conduce del municipio de la Victoria, Norte del Valle, y que comunica al departamento con el Quindío, en donde se capturó a Samuel Felipe Hurtado, de 26 años, quien se movilizaba en un vehículo procedente de Corinto, en el departamento del Cauca. La incautación entonces que se hace de estupefacientes en vías del valle por parte de las autoridades de la policía.